Triste a Dios, le brindaron sus familiares y amigos al pequeño José Antonio, un chamequito de 11 años, quien tuvo el infortunio de morir aplastado por una barda allá en la colonia Las Teresitas. Tan dramática fue esta historia que, pues imagínense, los familiares con pocos recursos tuvieron que recurrir a una tumba prestada para depositar sus restos. Apenas el sábado, el pequeño José Antonio caminaba de la mano de Mariela, su mamá, en el centro de la ciudad. Estaban comprando con muchos sacrificios las cosas para la graduación del niño de 11 años, que cursaba el sexto año en la primaria nueva creación de la colonia Teresitas, al sur de la ciudad. La tragedia ensombreció la vida de esta familia, con raíces familiares en Guadalajara, que llegó hace cerca de año y medio a la casa marcada con el número 1872 de la calle Huachichiles, Una barda mal construida, sin castillos, acabó con la vida del niño el domingo por la tarde. La familia la conformaban Mariela y sus tres hijos, además de su pareja. El padre biológico de José Antonio viajó este lunes desde San Luis Potosí para acompañar al niño en su último viaje. Los recursos son escasos para esta familia, que debió soportar la muerte de José Antonio en medio de los gastos cotidianos, apenas cubiertos por los ingresos que tienen. La casa verde con ventanales blancos, debió servir para velar el cuerpo del pequeño. Fue una decisión de último momento, porque no había dinero para poderlo llevar a una funeraria. Pero la comunidad de Teresitas no dejó sola a la familia. En la escuela de José Antonio, las madres de familia organizaron una colecta para poder ayudar con los gastos funerarios. Pagaron una misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús, a donde lo trasladaron por la mañana. En la casa que renta la familia y donde ocurrió la desgracia, quedan un moño blanco y los globos que colocaron los vecinos para velar el pequeño cuerpo del niño. Una vecina le dice a Mariela que se vaya de la casa, que está maldita y que hace tiempo se incendió. Otro de los vecinos les ofreció prestado un lote en el Panteón de los Pinos, ahí cerca en la colonia de parajes de Santa Elena. Solo tendrían que cubrir algunos gastos pendientes para poder utilizar la fosa. Con lo que les aportaron sus vecinos de las Teresitas, los familiares de José Antonio pudieron hacerle un funeral lejos de su tierra, con la esperanza de poder juntar dinero para poder trasladar su cuerpo a una cripta o a una tumba propia. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo. Néstor González.